El PAN y el PRD están dando forma a su alianza, agregando a partidos chicos y llamándola el Frente Amplio. Ricardo Anaya quiere meter a Morena y Fox al PRI. ¿Qué dijo Giovanni Jalilalari? ¿Qué tuitearon Don Priggs y Macario Esquetino? Eso nos lo dirá David en esta emisión. ¡Vámonos! El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que sea que estén descargándose este MP3 descargable en línea. ¿En línea o fuera de línea? Sí, lo pueden descargar fuera de línea. Ah, no. No, pero lo pueden descargar y lo voy a escuchar offline. Lo voy a escuchar offline, sí, en su auto, en sus auriculares, mientras hacen ejercicio. O mientras hacen labores del hogar, mientras mapean, ¿no? ¿Te acuerdas que le querías poner a este asunto el podcast para trapear? Hubiera estado suave, pero no sé. De ahí hubiéramos hecho una realidad más suave con los del pasquín. No me dejaste. Por cierto, ya hubo pasquín, bendito sea Dios. Ya hubo pasquín y Felipe es feliz porque, pues si no, ¿de dónde se roban los gags? Me critica mucho que yo siempre traigo mi autor de moda o mi generador de ideas de moda. Pues yo de perdida le cambio uno cada dos, tres semanas. Felipe, desde que conoció el pasquín ya de ahí no se movió. Y es gente intelectual de otro nivel. También, ¿no? Uno de los mecos del pasquín. Así es. Entonces, ahí el Felipe con el dedo que apunta debería de sonarse la nariz, que lo trae llena de mocotes. Ve la paja en el ojo ajeno. Sí, y oye, antes de comentar el tren que viene, te quedaste con un comentario y ahorita que hicimos la pausa te pegaste así como de linda con la panzana en la frente del coraje de que no lo dijiste, güey. Coméntanos, ¿qué fue lo que dejaste fuera en el tren futbolero? No platicamos de la raza que odia el fútbol y que siempre dice, ¿no? Que ganó alguien un torneo de Matatenas, ¿no? Por ejemplo, ahora ganaron... Sí. Un mexicano queda en tercer lugar en torneo internacional de Matatenas y los pinches comentarios, todos, güey, de la raza que se supone que hoy el fútbol empiezan, no, es como los de la selección de fútbol que no ganan ni madre. Y ganaron las... A ellos se apoyen, a ellos sí métanles todo ese dinero del gobierno que le meten al fútbol y métanselo a ese pedo. Las morras, unas morras ganaron el... Hubo campeonato mundial femenil de fútbol americano equipado. Ahora sí, de verdad, no como el de lencería, que también ya se está volviendo, de verdad. ¿Por qué de verdad, güey? ¿Con más estrategia y con dinero o qué? Sí, no, pues ya ves a las chavas, pues, ponerse de putazos realmente. Este... ¿Se salen chichis y así al aire, güey? Y con dinero, pues, nalgas. Chichis no me ha tocado ver, pero sí. Pero digo, es que no lo sigo, ¿verdad? El deporte, pero sí he visto fotos así que tal la morra que le bajaron los calzones. Pero este es un torneo así, equipadas, normal. Total, que ganaron y lo ya sabes. Sí, el pinche linchamiento. Y los que ganan las Olimpiadas de Matemáticas, que yo no sé cuándo hay una pinche Olimpiada, pero todos los putos días yo veo Facebook que alguien ganó la Olimpiada de Matemáticas. Es que a cualquier chingadera, este... Como no sabemos nada de esas organizaciones, güey, nos pueden venir a vender espejitos los chavos que van y participan en esas madres, güey. ¿Quién sabe si ganaron? No hay medios internacionales que lo avalen, güey. Los únicos medios que avalan esas noticias son los nuestros, güey. Y eso es Facebook. Y eso en Facebook, güey. Entonces, y queremos que... O sea, también, güey, si se hace una Olimpiada de sacada tres días, güey, pues quieren estar drenando al gobierno ya para esa madre, güey. Y aquí se hizo un linchamiento al Congreso Estatal, por ejemplo, porque nomás le dieron mil quinientos pesos. Pues también se mamaron, güey, no le hubieran dado nada. Cuatrocientos baros le dieron. A lo mejor era el costo del boleto del avión, güey. Tal vez le dijeron, no sé cómo se lo hayan dado. No, no, iba así a punta de la verga, güey. Donde dijeron, mira, nosotros te cubrimos Juárez DF, de ida. Bueno, pero agárrate una buena oferta, chica. No, no, pues se lo compraron ellos, güey. Y ya la jefa dijo, nomás me dieron el equivalente a mil cuatrocientos pesos los putos. Pero si hay un evento de esos cada tres días, güey. También los políticos ya han estado hasta la verga, que todos los días les llegan, ¿cómo que otro pinche torneo de matemáticas? Si ya llevamos treinta y cuatro en lo que va el año. De verdad, pues de verdad, no sé, güey. Pero total que se nos quedó eso en el tintero. Pero además de eso, se nos quedaron muchos trenes, David. Se nos quedaron muchos trenes. ¿Cuáles fueron los más suaves? El tuyo, güey. ¿Y el que traigas de la semana pasada que dijiste ese, güey? Pues el Chu. ¿Eh? ¿El Chu? Con Fefe Mexicano. Yo, fíjate que no lo vi que se hiciera tren, nomás vi un cabrón que le puso Chu Pale Pichón y ya. Y ya para él se fue yo. ¿Fuiste tú? Un pendejo que le puso Chu Pale Pichón y otro güey le puso Chu Pando, que es Gerundio. Y luego unos güeyes le puso un elefante rosa y decíndole así Chu. Fíjate que este, que culero que Felipe Calderón no haya tenido Twitter cuando era presidente. Dejaríamos de verlo como el borracho enano genocida y lo podríamos ver. No, no, pero él no hacía un uso así como el que hace ahorita. Como que era su, su... Era su, ¿cómo se llama? Su community manager, el que hacía los posicionamientos. Y ahorita pues sí es él, ¿no? Ahorita es él y si la verdad es pobre vato, está haciendo muchos desfiguros igual que Fox. Igual que... Pero los de Fox, este... No te creas, los de Fox todavía se pasan más de vergas en su video ese. Donde salió a decir el fucking muro. Puta madre, güey. ¿Qué quiere ese güey? ¿Eh? ¿Qué quiere ese güey? Este, no, una notoriedad de... Algo, algo de pensar que puede rascarle, güey. A lo mejor ya se le acabó ahí la lana que tenía para ampliar el pinche rancho que tiene en Guanajuato. Pero pues tiene su pensioncita. Pero pues son 240 mil pesos, güey. Tú dices que es mucho, pero... No, no, pero ya es... Pero a los niveles de esos güeyes se levantan gastando dinero acá, lo cabrón. Pero ya dijimos de todas las otras fuentes de donde también le puede rascar, güey. Yo creo que en italán, no, güey. Yo no le veo otra forma de que alguien crea que ese cabrón convence gente, güey. Que alguien... Fíjate que yo... Que gente diga, a la verga, ya lo dijo Fox, pues sí. Yo sí veo todavía cada vez menos. Pero... De Calderón, sí. Hay pipe, hay pipe livers, güey. Un chingo de raza y que dice, es el mejor presidente de México. ¿Quién, Calderón? Sí, y puedes cuestionarlos o no, ¿verdad? Pero, o sea, yo soy un chingo de raza convencida de eso. Convencida, sí, sí, sí. No, neta, güey. Por más que le rasques a encontrar a alguien que defienda a Vicente Fox, güey, está bien, cabrón. No hay. No, no hay. Fíjate, ¿y ese güey lo que pudo haber sido, cabrón? Con los precios del nivel de petróleo como los tenía. Y con el bono democrático. Con el bono democrático y con el pinche petróleo como lo tenía, güey. O sea, ese vato pudo haber sido... El gran caudillo de la historia, güey. Es más, podría ser presidente todavía, güey. Ahí sí hubiéramos reformado la constitución y que se realija por siempre, güey. Y no necesitaba mucho. O sea, nomás actuando con sentido común. Y eso es algo de lo que yo ahorita voy a hablar, güey. Que hay que hacer una distinción entre buenos candidatos y buenos gobernantes, güey. Y Fox lo que tenía es que era un candidato encabronado. Yo no viví esa campaña a conciencia, pero fue una campaña en la que recuerdo puro entusiasmo, güey. Y un tío que es priista me decía, mi hijo, el PRI siempre va a ganar, mi hijo. Y yo decía, pero mire, ahorita todo el mundo está diciendo que va a ganar este cabrón. El PRI va a ganar, mi hijo. Vaya usted y vote por quien quiera. Y toma la que sí la metió Recio Fox. Nos la metió. Pero bueno, ¿y qué otro tren hubo? La jornada que se armó una huelga ahí. Se armó una huelga al interior de la jornada. Para no perder la tradición, no me metí a estudiar el tema. No, pues es un trenita, güey. Es un trenita, es un trencito, pero López Obrador apoyó al maldito capitalista neoliberal. El capitalista opresor. Que empezó a salir ahí en chismecitos, en trascendidos. Sabrá Dios si es verdad. Pero que es compadre él de la dueña, de Carmen Lira. Que así se llama y que le tiene bautizado al niño chiquito. Ella es como madrina del niño chiquito. Le tiene bautizado al chiquito. Al que sale ahí haciendo carita siempre, güey. Que parece ser que no pasan los años. Ese niño a lo mejor ya está así como el Ludoviquito Peluche cuando creció. Ludoviquito Peluche. A lo mejor ese niño ya tiene sus 14, 15, 16 años. Y ya anda de bullying en la escuela o lo que sea. Pero yo todavía me quedo con su carita así de niño que salía ahí así espontáneamente en algunos eventos. Y con lo que me quedo de este tren. Pues ya debe tener 12, 14, ¿no? Ya debe estar en la adolescencia. Y te digo, pues es una edad compleja y en la que ya los niños ya no se ven santos y puros. Entonces ya por eso no sale a cuadro. Pero cuando era chiquito salía a cuadro cada ratito. Entonces, volviendo al asunto de la jornada, a mí me queda con este tren que son los costos de la digitalización. Y la jornada no es un medio que haya pasado bien esta etapa, güey. No sé si... Yo sí me he metido a meter... Sobre todo porque la jornada publica a veces noticias que no publica nadie más. O hechos. Y es una cosa tan incómoda leer su... En el móvil es una mierda. Es una mierda porque te mueves tantito y ya te cambiaste noticia, güey. Y eso yo pensaba que era el único pendejo que le pasaba hasta que vi quejas de amigos en Facebook y en Twitter. Es una mierda a nivel digital. Y es un medio que impreso va dirigido a las izquierdas. Las izquierdas tradicionalmente no se ven a sí mismas como capitalistas. Entonces uno pudiera pensar o hacer la inferencia de que es un target con menos poder adquisitivo. Y si no vendes publicidad, si tu sitio online tapa la chingada y tu caudillo, que era el que encontraba financiamiento para ellos, güey. Por ahí leí que ellos tienen publicidad oficial, tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México. Pero que el caudillo, que es el que mueve la agenda pública, ahora desestima los medios de comunicación y dice que lo bueno ya son las redes sociales. Pues lo que le espera a la jornada, pues es la quiebra, güey. Y es que se los cargue la chingada. O sea, pues sí, güey, si el New York Times y el pinche Washington Post están pillando, güey. Imagínate la jornada. Sí, el Reforma leía ahorita en este asunto que ya cortó a la tercera parte de su plantilla. En todo el país los medios la están sufriendo bien. Aquí en Ciudad Juárez acaban de cerrar uno que se llama El Norte y ahí anda el dueño, ¿no? Diciendo que fue por la inseguridad. Que fue por la inseguridad. Ingrato, cínico, ¿no? Anda aprovechando para mamar, güey. Sí, es un vato muy abusón, güey. No haciendo la autocrítica o no queriendo reconocer que el asunto fue que le cortaron el chorro estatal. Mira, yo una vez estuve... Y eso fue lo que está... Eso también está quebrando muchos medios a nivel nacional, güey. Yo una vez, pues es que era muchos de ellos lo que los mantenía. Yo una vez estuve en un evento con Javier Corrales, bueno, estuve en un evento con Javier Corrales hace poco, güey. Y dijo que sí tiene razón, güey. Dijo, a ver, estuve derrosado a tanta y tanta lana. Y yo la mera neta no veo a los reporteros y a los empleados en auto del año, ni en casas, casototas, güey, la chingada. ¿Todo eso dijo, güey? La casota del dueño. Bueno, no dijo que la chingada, pero sí. No, no, yo este... Pues sí, el cabrón vive bien. Vive en El Paso, güey, pues. Pero bueno, ya no está. Vamos a dejar de ventilar gente de... La casita de aquí. Gente de nivel local, güey. Vamos a dejar de ventilar gente a nivel local. Que para empezar el tren, por eso lo hicimos nacional. Porque no le queremos pegar con... Como le pegamos a Peña, así, a los güeyes que tenemos aquí. A los que sí saludamos de repente. A los que te voy a estopar ahí en el súper, güey. No, a los que sí saludamos de repente, güey. Este... A los que sí saludamos de repente. El asunto es que los medios van a estar sufriendo esto. Prepárese a verlo. Sobre todo porque ya llegaron los reemplazos. Que operan con menos presupuesto. Y que se tienen que ir acomodando. La mera neta, el putazote para la jornada fue la llegada del tren. Así es, así es. Valieron verga. Porque medios cínicos nomás estaban la jornada del proceso. Y llegó el tren. Ese sí fue un tremendo putazo. Pero ¿sabes quién también les pegó en la madre, güey? SDP, güey. SDP, que ya es también propiedad de Televisa. Va dirigido a ciertos segmentos de la izquierda. Incluso el nombre de SDP, ¿cuál es el nombre original? Era el sendero del peje. Era el sendero del peje. Entonces, quien le haya apostado en su momento, SDP no lucía un medio serio. Y ahorita, como quiera, ya lo tomas más en cuenta. Y ellos entendieron los tiempos. Incluso tienen su medio de cotorreo. Nacieron digitales, ¿no? Son digitales. No tienen nada impreso. No tienen nada impreso. Su sección de cotorreo. El SDP torreo. O sea, se están ajustando a los tiempos. Y parece ser que es lo que sigue. Que nos tomemos con poquita más gracia la política. Que, según León Krause, eso es tradición estadounidense. La comedia es esencialmente política. Aquí, pues, no nos atrevíamos. Fox le dio libertad a eso. Llegó Calderón y lo prohibió. Calderón le tiró línea que hasta Facundo lo prohibió. Bueno, sí, recuerdas en su momento el programa de Facundo, donde salía el Jaime Doendo y la chingada. Sí, pues, ¿cómo no lo iba a prohibir? Pues, él era él. Él era Jaime Doendo y Concha era su esposa. Concha sí se parecía bien cabrona a Margarita Zabal. Ahora Concha va a ser la previa candidata. Bueno, otro tren que Felipe le encabrona que por ahí haya salido. Hablando de las lluvias de las sedemex. Hablando de la... Que sí, los sedemexenses, los capitalinos piensan que todo México es sedemex. Bueno, no. Pero eso qué, güey. Aquí también la raza piensa que Juárez es el centro del mundo, güey. El tema es que los medios chilangos... No, yo estoy diciendo los medios. Los medios chilangos tratan esas noticias como si fueran noticias nacionales. Pues es que lo sufren, si lo sufren el 25 millón, el 25% de la población. Este va por Constitución y por... Indios Verdes. Indios Verdes. Y el chiquito aquí... Aquí no ha llovido en 32 años, cabrón. No, no, güey. Aquí una lluvia también nos canta. A mí lo que me impresionó fue que... No te quedas con César Duarte sí llovía. Sí, güey, porque el señor lo dijo un día bien concretamente que en Chihuahua llovía desde que el PRI gobernaba y por eso ahora había más vaches y la verga.